Destrozada quedó totalmente la ventana de esta vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Melbour en la urbanización El Alambre. Tras la detonación de un explosivo en horas de la noche de este último jueves, una anciana de 76 años, dueña del predio, se salvó de milagro. Mi tía está descansando joven ya, está durmiendo acá en esta habitación de Hermella. Ella ha escuchado una explosión y ella dijo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Ha salido a la hora que me he venido, mi tía está privadita acá llorando. Ella vive, bueno, duerme cerca acá a la ventana, ¿le pudo haber caído? Sí, en este cuarto duerme joven. Ah, ¿en este cuarto? Sí, acá duerme. ¿Y no le ha caído ningún...? Gracias a Dios que no. Ha salpicado, sí, pero como está tapada con su frazada, o la persona mayor tiene frío, está tapada con su frazada. Una sobrina de la anciana vive a la vuelta de la vivienda, pero utiliza el predio afectado para vender menú. Ella no comprende el motivo del atentado, pues en ningún momento les han solicitado dinero a través de cartas o llamadas. Yo hago mi menú acá joven. ¿Has dicho menú? Sí. Porque sería gran cosa que vendo, vendo poco, no vendo, digamos, ojalá que me estén fastidiando pedirme algo, tampoco. ¿Estás sorprendida? Así es joven, yo quisiera saber. Ayer llamé a la policía, la policía no hace nada, me dijeron ya, ya vengo a ver para verte acá hasta el día de hoy. He tenido que ir temprano a levantarme, a recoger mis vidrios porque la policía ni se ha asomado. Hemos ido a ver a la policía nosotros porque vengan a ver, nos apoyen, ¿no? Otro predio afectado por la crueldad de la delincuencia fue un taller de tornos de la urbanización La Rinconada. El dueño se encuentra consternado, pues hace casi una semana atentaron con Dinamita a su negocio y hoy lo vuelven a hacer. Los dueños me insultan, no me piden, o sea, que pague porque tu familia va a... Claro, le han dejado carta en todo caso. Sí, le han dejado primero la bomba y después le han dejado la carta. Después la carta. Pero antes no, porque antes hablan, no saben mi celular tampoco, no saben nada. Entonces la primera vez vinieron a atacar a los de frente. Sí, metieron la bomba y pusieron mandando... Junto con la carta. Este caballero que por seguridad pidió que no se le enfocara todo el rostro ya sentó la denuncia correspondiente y espera que con la información brindada la Policía Nacional pueda dar con el paradero de los zampones.